En la Jamarca, una farmacéutica fue grabada colocando una inyección a un joven por entre las rejas de una botica y en plena vía pública. Allí se ve claramente como la persona, parte del muslo al descubierto, se apoya prácticamente contra la reja para que la trabajadora pudiera aplicarle el inyectable. Ella está ahí con la jeringa en la mano. El video fue compartido en las redes sociales y ha causado, por supuesto, diferentes reacciones entre los usuarios. Imaginamos que es también un tema de seguridad, ¿no? O sea, ni siquiera para ponerle una inyección, esta trabajadora se atreve a abrir la reja porque seguramente en esta zona han habido muchos asaltos, ¿no? Claro, pero también está el hecho de que la coloque de esa manera, ¿no? Que no es, digamos, una manera óptima para hacer ese tipo de trabajos. Así es.